Pero también estamos ante uno de los momentos de la historia que nos muestra la verdadera grandeza de los seres humanos. Ser dominicano siempre ha significado hacer frente a los desafíos con valor y plantarle cara al futuro con optimismo, y esta vez no será la excepción. No dejemos que el miedo nuble nuestra mirada, despojémonos de todo egoísmo y veamos en cada compatriota a un miembro de nuestra gran familia. Actuemos con templanza, con racionalidad y pensando siempre en lo realmente importante, lo que debe unirnos ahora, lo que todos queremos preservar, la salud de nuestros abuelos y padres, de todos aquellos que son ahora más vulnerables y, por supuesto, de nuestros hijos e hijas. Pensando en todos ellos, nos será más fácil hacer frente a las dificultades, afrontar junto cualquier incomodidad que nos toque vivir en estos días. Ya hemos demostrado en numerosas ocasiones que ante las dificultades nos hacemos grandes y ponemos siempre en primer lugar el bien común. Demostremos una vez más nuestro sentido de patria. Recordemos los mejores valores que nos enseñaron nuestros padres fundadores. No me cabe la menor duda que esos mismos valores nos harán actuar unidos una vez más y nos permitirán sobrepasar esta dificultad convertidos en una nación aún más fuerte. Dominicanos y dominicanos y dominicanas, tengamos fe que este mal no nos destruirá, no por mis fuerzas ni por las fuerzas de ustedes, sino por el poder de Dios. Tal y como dicen las sagradas escrituras en segunda de crónica 714, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.